Un sueño que se ha forjado paso a paso, golpe a golpe, que se ha materializado a través del tiempo, poseedores de un estilo original, y orgullosos de sus raíces, orgullosos de ser mexicanos, originarios de la Sierra Juárez, Oaxaca, México, y rompiendo las fronteras, haciendo estremecer los escenarios, en todo México y USA, con su musica norteña, Los Barris. Cabalgando hacia el éxito desde el año 2009, han demostrado de que están hechos, a través de sus cuatro producciones discográficas. El cansancio de mis ojos me busca, tu mirada tan tierna, me son diez mayéneas, con tu belleza. Y seguimos papandeando con Los Barris. Llegan hasta este escenario, como tú los querías ver, como los has visto en Banda Max. Hay en el rancho que Félix vivía, en esa casita donde crecí yo, un café caliente al lado de uno de ellos, con fresa y frijoles, así crecí yo. Tú eres mi amor, la mujer de mi vida, tú eres mi amor, tú mi amante y mi amiga, tú eres mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, y mucho más. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. ¿Estás listo? Prepárate, porque este es un espectáculo de otra categoría, de otro nivel. Bienvenidos con... Ellos son... Los Barris. ... ... ...